La actriz y cantante Dana Paola se dejó ver desde lo que parece ser una cama para sus seguidores en Instagram. Hace unas horas compartió una fotografía en la que lució recostada. Tengo sueños escritos en tinta y papel, escribió Dana para acompañar su publicación. En apenas unas horas, su fotografía superó los 275 milíques y registró más de mil comentarios que destacan su belleza. Apenas hace unos días, Dana había lucido su figura con un sexy atuendo que dejó ver su escote y pierna. Más noticias en MSN Dana Paola y su vida en España con la grabación de Élite. Fuente, Sububis Daily.